¿Qué pasa con Vicente? Está haciendo una tarea sobre el Kama Sutra. El Kama Sutra... Raquel, tengo que cortar porque tengo una misión muy importante. Se abre inmediatamente ese computador. ¡General! Coronel, ¿se podría saber qué hace este civil aquí en esta oficina? El civil aquí en mi oficina, general, es mi sobrino Vicente, que lo estoy cuidando por unos días. ¿El sobrino Vicente? ¿Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Y qué está haciendo aquí Vicente? En este momento él está haciendo sus tareas, mi general. Las tareas de Vicente, acá. Ahí están imprimiéndose las tareas de Vicente, general. La verdad es que es interesante. A mí esta me gusta. Me gusta esta. Esto es como el Kama Sutra. Esto es un ejemplo. Un ejemplo de cómo esta agencia se preocupa por el futuro de la juventud de este país. ¿Qué va a ser cuando, grande, soldado? Quiero ser astronauta y servir a la patria como mi capitán Parra General. Parece que estoy un poco confundido, Vicente. No. Ay, ¿por qué como Parra? Porque él tiene polola, general. Tiene polola, Parra. General, yo creo que es un poco temprano para empezar a hablar de cosas desagradables. ¿Usted tomó desayuno? ¿Tiene polola? Sí, sí, es árabe y se pasea media pilucha por toda la casa. ¿Media pilucha y es árabe? Yo no he tomado desayuno, si usted me invita a desayuno, si usted me lo paga. Me encantaba. Pero, ¿usted sabía esto, lo de jarrar? Primera información que tengo, general. Ni siquiera se se jarrar, es una muchacha, no tengo idea de nada. ¿No puede ser terrorista? General, el ministro de defensa de Ruanda le informa que sobre el territorio ruandés han caído el resto de un satélite chileno. Así que... La novia del capitán Parra tiene más de 60 años, coronel. General, ¿qué le informó al ministro? Respóndame lo que le pregunté, coronel. Afirmativo, general. La información es correcta, pero... General, le tengo que informar que eso no es lo más grave de todo. ¿Hay algo más grave? Lo que pasa, general, es que mi sobrino, el chico Cose, se obsesionó con esta mujer. Estaba obsesionado, la tiene aquí. No se la puede sacar de la cabeza. Piensa en ella todo el día. Y este era un niño normal. El rojo. El rojo, el único que hay, por lo demás. No, no me pregunto. No, no. Aló. Mire, dígale al capitán Parra que se presente inmediatamente en una oficina. Sí, cambie fuera. Está listo. Eso ya, de lo hemos hecho. Ahora usted, preocúpese de su sobrino. Baje de la cuestión de las hormonas. General, ¿qué le respondo al ministro de defensa de Rwanda que está cargando? Al lugar. Conteste de cualquier cuchufrita. No importa, no importa. La cuchufrita. Vicente, tenemos que hablar. Vicente, no te escondas. Vicente. 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 Usted irá, general. Siéntese. Sí. Capitán, tengo una información que me tiene un tanto preocupado. Me informaron que usted mantiene una relación con una dama, digamos, considerablemente mayor que usted. Bueno, general... Yo no lo estoy juzgando, capitán. Ni mucho menos. Yo tengo una mentalidad amplia, porque yo creo que no hay ni mujer vieja, ni mujer fea, ni vino más. Pero, ¿cómo? 60 años no será como mucho. Ah, no. No, yo no tengo nada con esa mujer en general. No, entonces... No, entonces... Menos mal. Yo le voy a decir una cosa ante usted. Acérquese un poquito más, porque... ¿Está bien? Sí, sí. Yo tengo interés, la dama. No, porque... ¿Cómo no me va a interesar? Porque esta mujer que ha levantado una polvariedad tan grande debe ser una loba. Una de estas mujeres que va a ser bastante bien. Debe ser una yegua potente. A ver, general... ¿Ustedes no están teniendo muy bien? No, además... Árabe. Arábiga. Árabe. No tiene que calcular. Que esto... Nos llevan siglos de experiencia amatoria delante de nosotros. ¿Qué es esto? ¿Se podría saber por qué interrumpe la conversación que tengo en privado con el Capitán Barra? General, lo que pasa es que mi sobrino desapareció. Ah, pero eso es muy normal, doctor. No se preocupe. Los niños andan por aquí, por allá. Se meten entre medio de que se... ¿Cómo que desapareció su sobrino? Doctor, ¿en serio? ¿En serio? ¿Desapareció? Lo que pasa es que yo lo dejé en mi oficina con la precisa instrucción de que no desapareciera, de que no se moviera de ahí. Nadie lo vio y ahora no está. Esto grave. Doctor, un momentito. ¿Usted está diciendo que él desapareció así como por obra de magia? No diga con teras, Capitán Parra. No. Mi sobrino, como le decía, era un niño normal. Era un niño que le gustaba jugar, pasarlo bien. Y de repente usted le empezó a meter ideas en la cabeza. Además que ahora que está obsesionado con esa viejuja apolillada... Por favor, por favor. No le falten el respeto a una mamá. Nada de viejuja y nada de apolillada. Ya. Retírese. Insolente. Parra, parra, venga. Bueno, y... ¿Me hace la movida? Bueno, adiós. Subtítulos. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video